Máximo Alonso se va al Granada de los Uruguayos, préstamo por un año y con opción de compra, el cacique Medina decide si va a la filial o al primer equipo, más vale que haya un tapado de punter izquierdo porque pide por ahí, ya no tenemos y ahí tiene que haber alguien por ahí.